¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No soy un guarro, encima fumo porro No me comas el tarro, mejor pide socorro Guarra, me gusta la guerra Te mato con barra, si me sacas la garra Acabarás bajo tierra Lo hago pa' joderte Para no verte, para matarte Conto mi arte y así yo darte Lo que hará parte de aquí hasta amarte Será tu muerte, no tienes suerte Por ser inerte, ves Vete, vamos vete Sal de tu puto retrete Es aquí majete, me rap ahora aquí te mete Por mayorete, todo el día con los pompones Dentro el ojete, que te peten Y ten ten, toma ten ten Que le follen hoy a todos Y en tu top ten, desde el inframundo os joto Bien rollo zen Soy un hijo puta suelto y pienso que os den Por el ojal en la normal Lo hace esto fatal Tu DJ es un USB y queda mal Queda como el culo que lames en la espiral Lame, lame como un perro que no lo haces mal Lo haces bien, así que cállate la boca y ven No me rayes con tu mierda de rapecho pa' triunfar Somos dos los que te damos puro hardcore En la cara amada, zocar pa' tu muerte ni una flor Somos dos los que te damos puro Deck